Historia Libertad Ciencia Hidropatía Identidad cultural de la región huarco Chinchay Suyo Segundo capital de Imperio Inca en Huánuco Marca, conocido también como Huánuco Viejo. Es un legado arquitectónico de la fase incaica tardía, considerada la más importante de la región, cuya construcción se inició en el año 1460 d.C. pero fue interrumpida en 1536 por la conquista española. Construcción que fue diseñada por Huayna Capac, construidos por los arquitectos incas. Consta de cinco portadas estrictamente delineada al son naciente creador de los incas, y el Usno, donde está el observador ocular de allí se ve las portadas de ingreso y la llegada de Capac Ñanzú. La ciudadela inca estaba cercada por una gran muralla, que para la invasión española esta comarca inca estaba administrada por el príncipe inca Iyatupa, heredero de los incas hermano de Huáscar y Atahualpa, Inés Huaylas, Manco Inca, Tupac Amaru, Zaire Tupac y Tuparpa. La monumental ciudadela fue interrumpida por la invasión española, quedando saqueada, quemada las viviendas, destruida por los españoles. Quedando abandonada el último bastión de los incas por siempre, hoy solo es sitio turístico. Iyatupa y la resistencia inca Iyatupa quinka o Iyatupa fue un caudillo inca, capitán de Manco Inca, que encabezó la resistencia contra los españoles en Huánuco. La resistencia inca en esta región de 1537 a 1545 fue sin duda la más tenaz y sangrienta de la guerra de reconquista cuyo héroe epónimo fue Iyatupa, miembro del más rancio linaje de los incas. La lucha de Iyatupa contra los enemigos se prolongó hasta 1543, año en que fue apresado por el capitán Juan de Vargas. Enviado contra él, por Pedro de Pueyes el fundador de la actual ciudad de Huánuco. Lo que no se sabe lo que le ocurrió a este valeroso capitán inca, es muy posible que se salvara de la represalia enemiga, pues según el cronista, de Zárate, al año siguiente estaba libre y había tomado el partido del virrey Blasco Núñez de Vela, al que le informó de los planes del pizarrista Pedro Pueyes en las comarcas de Huánuco. Su muerte aún no ha sido esclarecida. La rebelión de Huánuco en 1812 Juan José Crespo y Castillo La numerosa población indígena sufría por entonces la tiranía y los abusos del régimen virreinal. La población criolla también estalló en descontento cuando las autoridades virreinales decidieron suprimir la libertad de cultivos decretada así a poco por las Cortes de Caris, enero de 1812. Como consecuencia de ello, muchos productores y comerciantes, especialmente de tabaco, fueron considerados contrabandistas y como tales perseguidos por la autoridad virreinal. Se daba así el campo propicio para que indígenas y criollos se aliaran para luchar contra la dominación española. Crespo y Castillo organizó reuniones con los criollos de Huánuco afectados por la arbitraria política virreinal. Convencidos de que era necesario acabar con el mal gobierno, los criollos organizaron una rebelión y enviaron agentes a los pueblos vecinos para que anunciaran la llegada inminente de un inca justiciero o propusieran la expulsión de los odiados españoles. Los indios de partidos de Panatawás, Huamalíes, Huánuco y otras poblaciones vecinas, alentados por sus alcaldes, se sumaron en masa a la rebelión. Armados de palos, piedras, ondas y una sola escopeta, el 23 de febrero de 1812 convergieron hacia la ciudad de Huánuco. Se detuvieron en el puente de Huayupampa, donde derrotaron a un pequeño contingente realista. Los criollos pactaron con los caudillos indígenas. Al día siguiente, todos los cerros que circundaban Huánuco aparecieron copados de indios. Los españoles fugaron apresuradamente de la ciudad y los indios ocuparon la ciudad, a la que sometieron al saqueo, respetando sólo las casas de los criollos y mestizos. La autoridad española fue destituida y en su reemplazo fue elegido Crespo y Castillo como jefe político y militar. Después de dichos sucesos, los criollos conformaron una junta de gobierno integrada por Domingo Berrospi, Juan José Crespo y Castillo y Juan Antonio Navarro. El jefe de la misma era Berrospi, pero este fue destituido al poco tiempo a instigación de los alcaldes indios, acusado de pasividad. Crespo y Castillo asumió entonces el liderazgo de la junta. Los alcaldes indígenas, en número de 25, dirigieron una comunicación al virrey en la que manifestaban que la insurrección no era contra el Estado, ni contra la monarquía, no contra la patria, ni contra la religión, sino contra los chapetones, españoles, opresores y tiranos. Crespo y Castillo organizó y condujo a las fuerzas patriotas en persecución de los españoles, librando el combate de Ammo. Los españoles, abrumados por el ataque masivo y bullicioso de las tropas indígenas, huyeron derrotados, con dirección a Cerro de Pasco, 4 de marzo de 1812. Los patriotas ocuparon Ammo. Ello causó gran preocupación entre las autoridades realistas. Crespo y Castillo retornó triunfante a Huánuco, presidiendo un desfile de fuerzas indígenas. Llegó a afirmar que contaba con 15.000 hombres y que aún podía atraer más efectivos. El virrey Abascal dispuso que el intendente de Tarma, José González de Prada saliera a combatir a los insurrectos, equipando sus fuerzas con cañones, fusiles y municiones. González de Prada se presentó con sus fuerzas ante Ammo, el 10 de marzo. Crespo y Castillo, al enterarse del movimiento de los realistas, dispuso la movilización de sus fuerzas más disciplinadas y se dirigió a Ammo equipados solamente con 100 escopetas y algunos fusiles con escasa munición. González de Prada, con su fuerte contingente, avanzó sobre Ammo, el 17 de marzo. Los indígenas bajaron de las alturas que circundan Ammo y valerosamente se enfrentaron a las tropas realistas, pese a no contar con armamento adecuado. Cientos de ellos fueron masacrados y unas decenas capturados. A este encuentro sangriento se conoce como el combate de Puente de Ammo. Los patriotas abandonaron Ammo y pasaron a Huánuco, y aunque Crespo y Castillo quiso organizar la resistencia, optaron finalmente por retirarse a los poblados vecinos. González Prada salió de Huánuco en persecución de los cabecillas insurrectos, que contaban con un ejército de 2.000 hombres. Las fuerzas patriotas y realistas se encontraron cerca del mediodía y se libró una encarnizada y desigual lucha, cayendo abatidos cerca de 1.000 patriotas. Los indígenas se dispersaron y los cabecillas fueron capturados por González Prada. Crespo y Castillo, juntamente con el alcalde pedáneo de Guamalíes José Rodríguez y el curaca Norberto Aro, fueron enjuiciados sumariamente y ajusticiados con pena de garrote, el 14 de septiembre de 1812, en la Plaza Mayor de Huánuco. Antes de morir Crespo y Castillo dijo a viva voz, muero yo, pero mil se levantarán para ahorcar a los tiranos. ¡Viva la libertad! Leóncio Prado A los 12 años, Leóncio Prado ya era cabo en el Regimiento de Lanceros de la Unión. A los 13 años dejó el Colegio Guadalupe para combatir contra los españoles. Luego participó en el combate del 2 de mayo de 1866 en el Callao y fue ascendido al grado de Alferes. Desde niño se sintió fascinado por la carrera de las armas, le fascinaban los ejercicios militares, el 1 de abril de 1861, vio cumplidos sus sueños antes de cumplir los 8 años. Incorporación a la Armada culminada la revuelta y establecido el nuevo gobierno, a los 13 años de edad, Leóncio interrumpe sus estudios en el primer Colegio Nacional de Perú de Nuestra Señora de Guadalupe para ser incorporado como guardia marina en la fragata Purímac, unidad que formó parte de la escuadra del capitán de navío Manuel Villar. El 7 de febrero de 1866 llegaron hasta el apostadero aliado las fragatas españolas Villa de Madrid y Blanca, entablándose un combate que sería conocido como combate de Abdao. La acción se redujo a un intenso bombardeo a gran distancia que no produjo daños significativos en ninguno de los dos bandos. Al día siguiente los buques españoles partirían de la zona para informar de la situación de los aliados. Por esta acción, Leóncio recibiría su primera medalla de guerra. Combate naval del 2 de mayo. Ante la inminencia del combate en el Callao, se improvisan defensas, las playas se llenan de parapetos y trincheras para repeler el ataque, en la madrugada del día 2 de mayo, Leóncio en su casa le dice a su primo Nazario Rubio, acompáñame que me voy al Callao, de cualquier modo, mi puesto no está en la escuela, está en el combate, como en Abdao. El presidente Mariano Ignacio Prado, dispuso que su hijo, Leóncio, partiera inmediatamente en una expedición que salía en viaje de exploración a la selva amazónica peruana. Así, Leóncio Prado, se unió a dicha expedición. En la guerra por la independencia de Cuba. En 1874, partió para Cuba, acompañado por su hermano Justo y su medio hermano paterno Grocio, que se alistaron también en el ejército libertador. Toma parte Leóncio Prado en las principales acciones de guerra, pero no está satisfecho. Cree que su aporte personal no es del todo eficaz. Sueña con acciones mayores y sin sujeción a disciplinas, donde pueda desarrollar iniciativas que den resultados grandiosos. Ese carácter le lleva a diseñar un proyecto audaz que asombra por su magnitud. Decía Leóncio Prado, Los buques con que debemos combatir están bajo bandera española. Y explica su audaz proyecto que consiste en capturar dichos buques y volverlos contra los españoles, después de hacer prisionera a su tripulación. Se dirige al Perú el señor Leóncio Prado, cuyo nombre se ha hecho célebre con motivo de la captura bélica del vapor Moctezuma. Se llega a surgir como es de esperarse, la causa de la libertad de Cuba, no dudamos que el nombre del señor Prado pasará a la posteridad lleno de gloria inmarcesible que se merece, figurando al lado de los céspedes, los agramante, los agüero y tantos otros héroes que sostienen y han sostenido una lucha tan desigual como gloriosa contra el poder de España a fines del siglo en que vivimos, que es de libertad y de progreso. El primero de mayo de 1877, llega a Lima, aureolado por sus hazañas en Cuba. Poco tiempo descansa en Lima y emprende el retorno a los Estados Unidos y, es ahí donde concibe la idea de intervenir en la independencia de Filipinas. De Europa se traslada a Estados Unidos, en enero de 1878. Nuevamente prepara otra expedición para la independencia de las Filipinas, cuando se entera del posible conflicto entre Perú y Chile. En 1879, ante la grave situación planteada por Chile, Leóncio Prado decide retornar al Perú. Guerra del Pacífico. A su llegada, el gobierno lo comisiona a Estados Unidos para la compra de armamentos. El 9 de agosto retorna al Perú y el 15 del mismo mes embarca hacia Arica, en donde se encontraba su padre el presidente Mariano Ignacio Prado, a quien solicita un puesto en la guerra. Leóncio Prado retorna al Callao para recibir a sus hermanos Justo y Grocio, que regresaban de los campos de batalla cubanos. La batalla de Guamachuco. Andresa Cáceres Torregaray. En vista de esta contrariedad, el alto comando peruano resolvió aplazar el encuentro. Pero ya en la madrugada del día 10, un sector, hasta el que no había llegado la orden de aplazamiento, rompió los fuegos, comprometiendo a todas las líneas. Así, la batalla intempestivamente adquirió todo su fragor. En el fragor de la batalla, Leóncio Prado cae al suelo desmontado, producto de la explosión de una granada y trata de levantarse. Sus ordenanzas levantan su cuerpo, mientras el herido solo atina a decir, mi caballo, mi caballo. Pese a sus esfuerzos, no le es posible continuar en combate debido a la gravedad de su herida. Esquirlas de la granada chilena le ha astillado la pierna. Sus ayudantes lo vuelven a montar y lentamente lo sacan del campo de batalla. Tras él solo queda en el escenario bélico el desaliento precursor de la derrota. Muerte captura del coronel Leóncio Prado La muerte de este hombre extraordinario, tiene tonalidades tan grandiosas, fue tan admirablemente estoico para morir, que como un homenaje a la memoria de tan valiente jefe peruano, publicamos este emocionante episodio de su vida, que sin duda es la página más hermosa de la historia del Perú en la última campaña, tomándola de nuestra historia de la batalla de Huamachuco. Fusilamiento del coronel Leóncio Prado Según la versión chilena el coronel Leóncio Prado, conocido como Pradito, fue sentenciado a muerte por haber faltado su palabra de oficial. Siendo prisionero de guerra, fue puesto en libertad bajo palabra de honor de no seguir haciendo la guerra a Chile. Esta era la única pena posible, para quien, a pesar de haber dado su palabra, fue capturado a consecuencia de una cruenta batalla. Luego pidió un lápiz y escribió la siguiente carta. Huamachuco, 15 de julio de 1883. Señor Mariano Ignacio Prado, Colombia. Queridísimo padre, estoy herido y prisionero, hoy a las, a las 8.30 debo ser fusilado por el delito de haber defendido a mi patria. Lo saluda su hijo que no lo olvida Leóncio Prado. Antes de su ejecución, Leóncio Prado solicitó tomar una taza de café. Se mandó fusilar al militar que había ganado el corazón de sus enemigos, dicen que los integrantes el pelotón de ajusticiamiento dispararon sus armas con los ojos nublados por las lágrimas. La muerte de Leóncio Prado se valoró como la de un héroe. Tomó la cuchara, le pegó un golpecito para limpiarla, enderezó un poco más el cuerpo, se hirió, saludó mazónicamente con la cuchara, pegó pausadamente los tres golpes prometidos, sonó una descarga y, dulcemente, expiró en aras de su patriotismo, por su nación, por el Perú. Daniel Alomía Robles fue uno de los más importantes compositores académicos de tendencia nacionalista. Fue el primer compositor peruano que basó sus composiciones en la investigación y estudio constante de los materiales sonoros nativos y andinos. Nació en la ciudad de Huánuco el 3 de enero de 1871. Daniel Alomía Robles hijo de Marcial Alomía y Micaela Robles. Su padre era un inmigrante de origen francés y su madre era peruana. Viajero infatigable desde los 24 años, recorrió el Perú profundo con su propio peculio. Se interna por los más abruptos lugares de la serranía. Recopila los cantares y la música popular tradicional, captando melodías ancestrales y leyendas de las épocas incaica y colonial. Viajó en 1917 a New York, con paradas en Ecuador y Cuba. Las casas RCA Victory Brunswick grabaron en 24 discos sus principales obras. El 16 de junio de 1933 arribó Alcayau, regresando a la patria tras prolongada residencia en Nueva York. Diversas instituciones y personalidades del mundo artístico estadounidense manifestaron profundo interés por su obra. M. R. Peter H. Goldsmith, director de la División Interamericana de la American Association for International Council , el maestro Edwin Franco Goldman, director de la banda del mismo nombre, las fundaciones Carnegie y Guggenheim, la Universidad de Columbia y la Universidad de Yale, la Unión Panamericana en Washington y el presidente Harding de E.U. Este último propuso su ópera Iyacori para ser estrenada en las grandes ceremonias de apertura del Canal de Panamá, en 1914. Lamentablemente, el inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, frustró el proyecto. Entre sus obras más conocidas se puede mencionar, La zarzuela, el cóndor pasa, himno al sol, el poema sinfónico, el resurgimiento de los Andes, y la ópera Iyacori. Afincado en Lima, recibe homenajes, un honramiento para un cargo público, jefe de la sección de Bellas Artes del Ministerio de Educación de Lima, y numerosos estrenos con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta de su entonces titular, maestro Teo Buchwald. Atacado de septicemia, fallece en Chosica a 30 kilómetros al este del centro de Lima el 17 de julio de 1942 a los 71 años de edad, dejando inconclusas varias composiciones y el proyecto de un departamento de investigación con el compositor puneño Teodoro Valcárcel, artista también de estirpe y vocación andinas. Compositor y musicólogo Daniel Alomía Robles, fue un infatigable compositor de onda raigambre andina. Sus conceptos musicales difieren radicalmente del academismo imperante en la época. Fue, sin lugar a dudas, el primer compositor peruano y, tal vez, latinoamericano, que basó su trabajo de constructor musical en la investigación y estudio constante de los materiales sonoros nativos, específicamente andinos, es decir, aquellos que definen, como afirmara Manuel González Prada, el verdadero Perú, la nación formada por la mochedumbre de indios diseminados en la cordillera. Javier Pulgar Vidal Fue destacable el papel que jugó Javier Pulgar Vidal en el ambiente político. A propósito, la señora Margarita Baive recordaba que las cartas que escribía Haya de la Torre, conocido dirigente político y fundador del APRA, cuyo asilo en la Embajada de Colombia en Lima durante cinco años tuvo amplia trascendencia. Llegaban al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia por medio de la valija diplomática, luego la Cancillería entregaba la mayor parte de ellos a Pulgar Vidal para su posterior distribución. De esta manera Javier se encargó durante varios años de hacer llegar las cartas a su destino final, además, los artículos de Haya de la Torre escritos durante su asilo se publicaron con la firma del Javier Pulgar Vidal, pues no podían figurar con un seudónimo, por lo que debía emplearse el nombre de una persona que gozara de prestigio intelectual. Pulgar Vidal tuvo además de una preparación académica, una profunda formación ideológica, cuyos principios se reflejaron ampliamente en el diseño de los programas de las primeras facultades y, especialmente, en su nombre, Facultad Indoamericana de Recursos Naturales, su regreso a Perú, en 1958 se reincorporó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y un años después creó la Cátedra de Recuperación de Recursos Naturales. En 1960, gracias al diseño y gestión que realizó, y con el apoyo económico de las comunidades de Junín, Pasco, Huánuco y Huancabelica fundó la Universidad Comunal del Centro del Perú, con 12 facultades y méritas, siendo elegido su primer rector, creando, además, filiales en diferentes regiones del país. En 1961, el gobierno nacionaliza la universidad, sin reconocer a sus fundadores sus derechos ni la inversión que habían realizado. Pulgar Vidal fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Colombia entre los años 1986 a 1988, año en que la universidad le hizo un sincero homenaje. Por pedido expreso del presidente de Colombia, Virgilio Barco Vargas, fue nuevamente embajador de 1989 a 1990. En 1995 Pulgar Vidal fundó la Universidad a las Peruanas, Lima, Perú, siendo rector en esta casa de estudios en el periodo de 1996 al 2000. Pulgar Vidal fue un gran maestro del medio académico del Perú y llegó a gozar de mucho prestigio por su labor intelectual. Fue autor de más de 50 publicaciones sobre temas de carácter científico. Fue fundador de seis universidades en el Perú, la Universidad Nacional del Centro del Perú, con sede en Huancayo, la Universidad Nacional Federico Villarreal, con sede en Lima, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, con sede en Huánuco, la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, con sede en Cerro de Pasco, la Universidad a las Peruanas, con sede en Lima y otros campus en el país, y la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, con sede en Huacho. Y en Colombia, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en 1954. Falleció el 18 de mayo de 2003 a los 92 años en Lima y fue sepultado en el cementerio Parque del Recuerdo de Pachacamac. Hidrografía del Perú Huánuco, nuestra región es una de las distinguidas regiones del Perú que cuenta, con tres vertientes amazónicos caudalosos y navegales, que no tiene otra región tales como el Gran Pachitea en la provincia de Puerto Inca navegable, el río Huayaga que baña sus aguas Aguariaca, Ambo, Tomaiquichua, Pico Marca, Huánuco Marilis, Valle y Chinchao, ingresando a Tingo María, donde es navegable, en su curso hasta el encuentro con Marañón, y formar el Gran Río. Amazonas, el río Marañón, nace de los nevados vertientes de Nupe y la Uricocha, en su recorrido atraviesa las provincias de Yarovilcá, Huamalíes y Huancabamba, y desde el valle de Chuquibamba el Marañón es navegable, junto con el Huayaga, este río es de gran recorrido es el principal afluente del Gran Río Amazonas el caudaloso y de mayor dimensión en el mundo. ¡Gracias!